Hola, muy buenas amigos, pues nada, vamos a ver este vídeo, que he grabado hace ya unos cuantos días, pero bueno, vamos a ver un nido que tenía que comprobar si tenía un pollo o los huevos o no, y vamos a observar cómo se ve latir el corazón con la linterna del móvil, y bueno, ahora os lo voy a enseñar enseguida, no se ve muy bien, pero bueno, se puede vislumbrar cómo le late. En este otro se ve un poco mejor. Ahí justo se les ve. Se quiere intuir cómo se late el corazón. Es que se ve el corazón muy bien. ¿Le ves? Y bueno, pues esta es la manera de ver si los huevos tienen pollo o por el contrario están vacíos, o que se han quedado blancos. No se ve muy bien, pero también está pisado. Y ahora pues vamos a anillar otro nido que teníamos listo para anillar, y bueno, pues aunque muchos ya sabemos cómo anillar los canarios, pero bueno, siempre viene bien que lo vea alguien, que puede que esté empezando ahora mismo, y le venga bien el verlo. Porque yo hoy anillo ya muy bien, pero el primer día pensé que era imposible. Ahí le sacamos el dedillo de atrás, y como veis pues ya no se le puede salir la anilla. Y así queda anillado. Y así queda anillado. Ahora cogemos otro. Y la misma operación. Voy a aguantar los dedos, los tres dedos delanteros, pues hay que aguantar los rectos. Pasamos hacia atrás, hacia el tarso, y después pues le echamos a este pollo, como era un poco más pequeño, pues ha costado un poco menos, pero igualmente no se le sale la anilla. Y ya estaría anillado. Simplemente recordaros que si os gustan los vídeos, pues que le deis al like, y que os suscribáis para estar atentos cuando suba otro vídeo nuevo. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos. Pues nada, muchas gracias.